Seis años y ningún servidor público ha sido sancionado por no cumplir con su obligación de supervisar las obras en el colegio Repsamen. Seis años sin respuestas y sin justicia para los padres y familiares de quienes fallecieron. La señora Sheinbaum hoy anda en campaña, pero le debe a los capitalinos justicia. Morena y sus actos de corrupción ocasionaron la tragedia del Repsamen. Desde hace seis años los padres de familia han denunciado que existían graves irregularidades en materia de protección civil y la señora Sheinbaum no hizo nada. Es claro que su administración sabía que el colegio no contaba con la constancia de seguridad estructural, ni con los análisis de riesgo, ni tenía permisos de uso de suelo. Todo eso lo sabía Claudia Sheinbaum, pero no hizo nada. Hoy se cumplen seis años de la tragedia del colegio Repsamen. Seis años desde que 26 personas murieron, 19 de ellos eran niños. Seis años y ningún servidor público ha sido sancionado por no cumplir con su obligación de supervisar las obras en el colegio Repsamen, seis años sin respuestas y sin justicia para los padres y familiares de quienes fallecieron. La señora Sheinbaum hoy anda en campaña, pero le debe a los capitalinos justicia. Morena y sus actos de corrupción ocasionaron la tragedia del Repsamen. Desde hace seis años los padres de familia han denunciado que existían graves irregularidades en materia de protección civil y la señora Sheinbaum no hizo nada. Es claro que su administración sabía que el colegio no contaba con la constancia de seguridad estructural, ni con los análisis de riesgo, ni tenía permisos de uso de suelo. Todo eso lo sabía Claudia Sheinbaum, pero no hizo nada. Como exjefa delegacional en Tlalpan es Claudia tan culpable como la dueña del colegio y los directores responsables de obra que avalaron esa construcción ilegal. Hoy, 19 de septiembre, a seis años ni perdón ni olvido. Hoy exigimos justicia para las víctimas del colegio Repsamen en la Ciudad de México. Hace seis años, una tragedia sacudió la Ciudad de México y parte de nuestro país. Es una fecha que no puede ser olvidada. Es triste recuerdo para las madres y padres que perdieron a sus hijos en el colegio Repsamen. El colapso del plantel ocasionó la muerte de 19 menores de edad y de 7 adultos. Esta tragedia tiene una principal responsable que vive en total impunidad, Claudia Sheinbaum. Por más que la exdelegada de Tlalpan y Morena le apueste al olvido de las víctimas y busque chivos expiatorios, no podemos olvidar que ella aprobó la construcción ilegal que ocultó información de la complicidad y corrupción de su delegación. Igual como en el desplome de la línea 12 del metro, evaden responsabilidades, echan culpas y no hay justicia con los verdaderos responsables. No permitamos más impunidad para los cercanos y fieles siervos del presidente. No permitamos que este tipo de personas sigan destruyendo nuestro país, que sus decisiones colapsen México y lo lleven a un estado peor del que hoy tenemos. De esta tragedia hay mucho que aprender. La corrupción, la irresponsabilidad, la sed de poder y la indiferencia destruyen y matan. El colegio Red Samen se derrumbó por la autorización de un piso más que los cimientos ya no soportaban. Ahora los cimientos democráticos e institucionales de nuestro país están siendo debilitados y destruidos por el gobierno de Morena. No permitamos más retrocesos, destrucción ni impunidad. Cambiemos México y pongamos un alto a la corrupción e impunidad rampante morenista.